Bueno, se vienen festejos, continúan los festejos en varios puntos de la provincia, y en Villa Mercedes se va a festejar en el lago con cuatro paradores temáticos. En línea está con nosotros Ramiro Fernández, Secretario General de la Municipalidad de Villa Mercedes. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Pablo, muy buenos días Fer. Muchas gracias por la invitación y ya ultimando detalles de cara a los festejos de hoy. Rami, ¿a qué hora arranca todo esto? Dos del mediodía, ya damos comienzo con los cuatro paradores. Bien, bien, bien. Cuatro paradores son, me gusta, estoy viendo los flyers, el diseño, digo, de cada uno con un color distinto. Sí, hemos tomado como temática en primer lugar juventud, primavera y diversidad, es por eso que a cada uno de los paradores les hemos dado un color diferente. El primer parador es el parador rojo, que tiene que ver con toda la actividad cultural y recreativa. Ahí vamos a tener un circo, vamos a tener un taller de títeres, talleres de arte, una clase de pintura, clases de fotografía, entre otras cosas. Después tenemos el parador azul, que es el parador destinado a todas las actividades deportivas y también recreativas. Después tenemos el parador verde, que tiene que ver con toda la actividad ecológica, medio ambiente, el sector gastronómico, vamos a tener talleres de reciclado, vamos a tener puntos verdes. Y el último parador es el parador fucsia, que es el parador donde van a estar todas las actividades en vivo, artistas en vivo. Este parador también va a estar contenido por la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, la Secretaría del Programa Juventudes de la Provincia. Hoy vamos a estar realizando testeos de coronavirus y concientización y testeos de HIV, emitiendo el boleto estudiantil para todos los que se acerquen. Bueno, son muchas las actividades que están programadas y este parador tiene una particularidad porque va a ser con un sistema de dameros, de lonas, por decirlo de algún modo, para poder mantener el distanciamiento entre grupos de amigos o grupos de familias. Entonces, la municipalidad, la organización, va a proveer de una lona que ya va a estar en el piso para poder mantener así el distanciamiento entre los grupos que concurran. Hola, Ramiro. Qué importante, digo, que es, sabiendo que vamos a tener una presencialidad importante también de chicos y chicas, aprovechar los recursos que van a estar ahí y, por supuesto, incentivarlo a esto. Veía recién, y bueno, nos contabas, por supuesto, lo de las carpas de hisopado de COVID, testeos de HIV, todo para darle también otros beneficios más a los chicos que por ahí hoy no se dan cuenta por su edad, por su corta edad, pero en el día de mañana, bueno, van a estar agradecidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, sabemos que San Luis tiene un sistema exitoso de vacunación, como aquí también los recaudos de las medidas que se han tomado, pero la pandemia sigue, es por eso que tenemos que seguir cuidándonos dentro del lago, el operativo de seguridad que se ha diseñado, por supuesto que con las ambulancias, las enfermerías, la policía de la provincia, etcétera, pero bueno, se ha decidido que se haga el ingreso por un solo punto, por un solo portón, que es el de la calle Lavalle, donde allí se va a marcar la trazabilidad, y el egreso se va a hacer por otro punto, que es el de la calle Pedalera, para no tener trazabilidad cruzada entre quienes concurran. Bien. Rami, ¿esto hasta qué hora va a ser? ¿Va a ser por varios días o hoy, 21 de septiembre solamente? Es solamente por hoy, es solamente por hoy, se coordinó en conjunto con el gobierno de la provincia, con el Comité de Crisis, para poder brindar una alternativa a todos los jóvenes y las familias que decidieron quedarse en Villa Mercedes, alentándolos a que se quedaran acá en la ciudad, bueno, para no realizar el homenaje de gente en los diferentes puntos de la provincia, donde habitualmente viajan los estudiantes. ¿Desde las 12 hasta qué hora? Hasta las 19 horas. Bien, bien, bien. Y más allá de estos paradores, de estos puntos a los que hacías referencia, ¿contarás con algún escenario? Porque vemos ahí el escenario, música en vivo y demás. En ese aspecto, ¿con qué se van a encontrar? Sí, vamos a tener dos escenarios alternativos, a partir de las 12 del mediodía hasta las 19, va a haber tres DJ itinerantes que van a estar itinerando entre las cuatro consolas, que van a estar divididas a lo largo de los diferentes paradores, y también vamos a tener artistas solistas y cantantes, bueno, como sabemos, debiendo respetar el distanciamiento, no podemos subir bandas al escenario, pero sí vamos a tener bandas, perdón, bandas no, artistas solistas, y también vamos a tener un escenario alternativo para todos aquellos que se animen y quieran subir a cantar, o a demostrar su talento, lo van a poder hacer. Bien, ¿la última parte tiene un costo esto, gratuito? Es absolutamente gratuito, se va a poder acceder con el ingreso a la manta para el sector fucsia, y también va a haber cuatro puntos de hidratación distribuidos por todo el lago para que la gente pueda buscar su agua fría o también su agua caliente para poder tomar manta. Excelente. Gracias Rami, hasta la próxima. Un abrazo chicos y muchas gracias.